Música Ok Hoy es miércoles 10 de mayo del año 2023 Estamos con Elvira Ríos Soto ¿Edad? Sí, 37 37 ¿En qué ciudad vives? San Miguel de Allende, Guanajuato San Miguel de Allende Guanajuato México ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo en una tienda de abarrotes ¿Operaria en tienda de abarrotes? Aquí, sí Tienda de abarrotes ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una bodega llena de abarrotes? ¿Una playa? ¿Un bosque? ¿Un desierto? ¿Qué te gusta? Eh... Un bosque Listo, entonces le pongo un bosque ¿Cómo llama tu papá? Esteban ¿Está viva? Sí ¿Tu mamá? Elvira ¿También? Viva Ajá ¿Y tú vives con quién? Con ellos Con mis papás ¿Mis papás? ¿Y es que cuántos papás tiene usted? ¿Usted tiene más de un papá? Nada más No Ay, qué susto me pegó Pensé que era hija de Roberto y Carlos ¿Vivo con mis padres? ¿O vivo con mi papá y mi mamá? Sí Pero imagínese Decirle a su mamá Que ella es un papá más ¿Vivo con mis papás? No Hay que corregir eso Vivo con mi papá y mi mamá Suena más largo Pero suena mejor Listo ¿Tiene hermanos? ¿Hermanos? Sí ¿Vo eres hija única? Sí, sí tengo No, tengo siete hermanos más Hermanas y hermanos Tengo siete hermanos más O sea que ustedes son ocho Ajá Ocho Listo Y hoy ¿Qué estás dispuesta a lograr? ¿Qué quieres? Eh Pues Cambiar Pues cambiémoslo de una vez ¿Qué vas a cambiar? Eh Pues Ataques de ansiedad Ataques de ansiedad Sí Espere despacio Ajá ¿Los quitamos todos? Todos Listo Quitémoslos todos ¿Qué más vamos a quitar? Eh Tengo problemas en tiroides ¿Y qué problema tiene la tiroides? Apenas me está empezando el hipoiteroidismo ¿Y eso qué es? ¿Y qué pasa? Es Pues cuando El cuerpo ya no quema grasas Ah Entonces un momentico El problema suyo El problema suyo es la grasa Yo estoy echándole la culpa Y usted echándole la culpa a la pobre tiroides ¿Por qué no le echamos la culpa a la boca más bien? Ah Sí Porque no quiere cerrar la boca Es más fácil culpar a la tiroides que no se puede defender Pobrecita Yo creo que sí Sí Pobrecita Pues yo la voy a defender Yo soy amigo de la tiroides Entonces ¿Qué vamos a mirar? ¿Sobrepeso? Sí Sobrepeso Eso es Todo el sobrepeso Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Y síndrome Intestino irritable Ay, qué nombre tan bonito No, no, no Qué belleza Síndrome de intestino irritable Oiga, ¿y eso tan bonito que es? Pues Colon irritable Ay, yo ya Llamo en el colon Empezamos en el intestino Y llamo en el colon ¿Y es irritable tu colon? Sí ¿Sí? ¿Quién dijo que hacían colons irritables? Eso es como decir Que esto es un teléfono dañable Que esto es una lámpara apagable Que esto es un lapicebro rompible Que esto es un cuaderno ensuciable No El colon está irritado por alguna cosa Pero no es que lo hagan Que sea irritable Entonces usted muy de mal Es que cuando repartieron los colon A usted le tocó un irritable No, no vuelva a decir eso No vuelva a decir eso Porque su cerebro se cree Todo lo que usted le diga Ah, no, es que yo tengo colon irritable ¿Y entonces qué hace el cerebro? Ah, no, es que usted dijo Que tiene colon irritable Entonces él lo irrita No Tengo un colon y estoy irritada ¿Quién sabe por qué? Vamos a mirar por qué Entonces colon irritado Que es distinto a irritable Colon irritado Y quítenle eso de síndrome Intestino irritable Cuántico No, no, eso está muy bonito Pero eso no es lo suyo ¿Y cuánto le cobraron Por decirle eso tan bonito? Listo, sigamos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues tengo mala circulación Un momentico Se me hinchan los pies Un momentico Usted cómo es que se cree Todo lo que le dicen Tengo mala circulación Usted sabe lo que es la circulación Usted sabe la cantidad de venas Arterias que tiene Y vasos capilares Y ese corazón Tiene que bombear esa sangre Por todo ese cuerpo Tiene que llevar la sangre Hasta los dedos de los pies La tiene que subir por las piernas La tiene que llevar a los glúteos A la cabeza Imagínese Qué belleza de corazón El que usted tiene Qué belleza de venas Y usted quejándose Y diciendo No, eso está muy mal No me gusta la circulación No, más bien dígame ¿Qué es lo que pasa? ¿Se le están hinchando Un poquito las piernas? Sí, se me hinchan Ah, yo voy a poner eso Se me hinchan las piernas Yo no voy a ponerlo En la circulación Se me hinchan un poquito Porque no es mucho Listo ¿Y cómo te das cuenta Que las piernas están hinchadas? Pues porque siento Es que no me quede la ropa Que me aprieta Ah, sí Un momentito Porque no me cabe la ropa Qué interesante O sea que el problema Que usted tiene Es de ropa estrecha Y yo pensando Que eran las piernas No, va a tener que comprar ropa más ancha Sí Yo voy a poner aquí Esta persona tiene Síndrome de ropa estrecha Listo ¿Qué más vas a cambiar? Pues tengo una alergia Es Se llama sinusitis Pero a veces Me cuesta mucho trabajo Respirar Yo voy a poner eso A veces me cuesta respirar Yo no voy a poner las sinusitis No es que uno le va poniendo etiquetas Le va poniendo nombres a las cosas Y después se las cree No A veces tengo dificultad para respirar A veces Sí Listo ¿Qué más? Eh Pues Resentimiento Con mis papás Es que ¿Cuántos papás tiene usted? Bueno Papá y mamá Ay Qué susto me pegó Resentimiento Con mi papá y mi mamá Eso sí que es perjudicial ¿Y por qué está resentida Con ellos? Eh Pues Es que Recuerdo mucho Cuando Cuando era niña Y mi papá golpeaba mucho A mi mamá Entonces Mi mamá siempre estaba de malas Y Y pues sí Sí siento que me afectó mucho Ver que Que la golpeaba Y pues No sé Por eso Sí Pero usted me dijo Siento mucho resentimiento Usted me dijo Tengo resentimiento Con mi papá Y mi mamá Qué culpa tiene su mamá Que su papá le pegue Pues porque No Siempre estaba de malas Y Siento que no Pues nunca me da Un abrazo No era Pues no era cariñosa Conmigo O sea Yo no sé Si fue por eso O porque Sufría mucho O no sé Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Es Me autoestima Es muy bajo ¿La tiene baja o la tiene alta? Baja ¿La subimos bastante? Sí Listo Bastante La vamos a subir ¿Qué más? Mis nervios Este Soy muy nerviosa Muy nerviosa ¿Qué más? Eh pues Ya Es todo Eso es todo ¿Tiene culpas? ¿Remordimientos? Sí Culpas ¿Qué más? Usted no me ha hablado De sus enamorados Nada más ¿Nada más? ¿Y los enamorados qué? Ah pues no Tengo enamorada ¿Y los que tuvo? Pues ya Fueron Parte del pasado Pero Parte del pasado ¿Pero quedó dolor O quedó rabia? Eh No Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mis abuelitos Maternos ¿Cómo llaman? Margarito Al contrario Fulgencia Fulgencia y Margarito Ajá 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 Entonces cierra los ojos Que vamos a hacer un ensayo Ya sabes que vamos a hacer Un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Ya sabes que es un ejercicio De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Recuerda O emociona Un momento cualquiera De tu vida Cualquiera Recuérdalo Y me lo dices Mientras yo cuento De uno a cinco Uno Dos Dos Tres Un momento cualquiera De tu vida Cuando era niña Soy niña ¿Te está recordando? Cuando Mi papá Me pegaba Y me pegaba A mi mamá ¿Y tu mamá Se dejaba pegar? Sí, no se vea Claro Entrenamiento Es que hay personas Saben que a tu papá Que a tu papá Le gusta pelear Y que está entrenando Para eso Y él necesita Con quien entrenar Y para entrenar Necesita que alguien Se deje pegar Pero van a ser muy buenos Es que esa manera De entrenar Que a ocho días Van a ser profesionales Puede hacer que ganen Bastante dinero Ya cuando estén En las peleas Profesionales Que ganen Eso les dan Al que gana Un cinturón Así como con una placa No, deje que ellos Hagan lo que les gusta A ellos les gusta eso Y al que le sabe Le gusta Y al que le gusta Le sabe Su mamá está muy grande Él tiene dos brazos Su mamá también Él tiene dos piernas Su mamá también Él tiene Caca en el colon Su mamá también Él tiene orina en la vejiga Su mamá también Él tiene una cosita Entre las piernas Su mamá no Pero un golpe En esa cosita Duele mucho Y su mamá lo sabe Pero su mamá Está simplemente Por ayudarle Al otro a entrenar Pero si su mamá Quisiera hacer otra cosa La hace Si su mamá Tiene lo mismo de él No vayas A jugar Con las muñecas O con alguna cosa Y no le haga caso Y cuando estén diciendo Grosería Porque a veces Los que están entrenando Dicen groserías Usted convierta eso En buenerías Convierta eso En música infantil En algo que le guste Pero vayas a jugar Y cuando terminen De entrenar Si quieres Vienes Y sigues haciendo Alguna cosa Con tu mamá Entonces Perdonas A ese par De entrenadores Sí Entonces Perdónalos Y ahora Vamos a sacar El llanto Y la tristeza De la niña Esa tristeza No la podemos dejar En el corazoncito De la niña Y yo sé Quien nos ayuda A sacar eso La abuelita Fulgencia Abuelita La necesitamos Hay que retirar Una tristecita Del corazón De la niña De su nieta Dígame algo Abuelita Su nieta Es fea O es linda Linda Se lo ha dicho Otras veces Que es linda Sí Dígaselo Que a ella le gusta Sí Y es inteligente Es muy inteligente Muy inteligente Abuelita Con cuantos abrazos Cree que le saque Esa tristeza Al corazón De la niña Con diez Me parece Me parece muy bien Esprímale Con abrazos Ese corazón Hasta que se exprima Bien la tristeza Que salga Aprétela Esprímala Esprímala Esprímese corazón Como quien Está exprimiendo Una naranja Abuela Abuela Mientras exprimes Y abrazas A tu nieta Linda ¿Qué otra cualidad Tiene tu nieta? Sí Tiene un gran corazón Es muy buena Abuela Yo quiero entender algo Yo quiero entender Por qué tu nieta Linda Siendo joven Inteligente Y bonita Todavía no tiene Una enamorada Sí Porque Aún sigue Con sus papás Sus papás Le hicieron creer Que ella se quedaría Para cuidarla No, no, no Abuelita Ya mismo Tenemos que borrar eso Hay que quitar eso No Sus padres Ya hicieron su vida Ya hicieron su vida La que ellos quisieron hacer Que se afilen Al club de goceo Y de lucha libre De México Si quieren Seguir entrenando Pero Pero A su nieta Linda Hay que darle La libertad Ella está joven Y van a empezar A pasar los años Y una cosa Abuela Usted tiene Doble autoridad Porque usted Está dos ramas Por encima En el árbol familiar Así pues Que si su Hija O su yerno Querido Y observe Como lo digo Abuela Su yerno Querido Comprometieron A su nieta Linda Usted puede Esbaratar eso Entonces abuelita Rompale Ese vínculo Ese compromiso Si yo sé que En brujería Hacen lo que llaman Ligo Desligo Traigo el ser querido Le amarro A ese hombre A esa mujer Eso lo acostumbran En brujería No, no Desamarre A su nieta Linda Que ya no es Ninguna bruja Hágale un conjuro De liberación Abuelita Como le parece Bien joven Bien bonita Ah no Es que usted Nos tiene que cuidar Es que ustedes La trajimos Fue como sirvienta A usted La trajimos Fue como Cuidadora Hijos Los otros siete Usted no Los otros siete Sí Pueden hacer su vida La abuelita Eso hay que romperlo Pero ya Hágale un conjuro De abuela Yo juro Conjuro Y perjuro Que mi nieta Linda Es libre ¿No? Y échele los polvos De la madre Celestina Si es que yo le pregunté A ahorita A su nieta Que había de novios Y su nieta Se quedó pensando Y no sabía Cómo responderme Titubeó Abuela ¿Cómo hacen El conjuro De liberación? Hazle una limpia Bien buena Tu nieta Y otra cosa Abuela Que usted Si me la va a ayudar A entender Su nieta Linda Está somatizando Algo en el cuerpo Para no parecer Tan linda Como defendiéndose De algo Abuela Usted me hace entender Usted me entiende Como para alejar Como dicen en Chile A los pololos A los pretendientes ¿No? Entonces abuelita Háganle un examen Introspectivo Bien completo A su nieta Y encuentre Que estaba ella Somatizando Que estaba guardando En el cuerpo De que se estaba Protegiendo De sus papás De que abuela De sus papás Se estaba defendiendo De sus padres El que busca Encuentra Y ya estamos Encontrando Entonces abuela Libere también eso Hoy su nieta Linda Empieza Vida nueva Y ya tiene Siete hermanos Entre los ocho Se pueden repartir Esa obligación Moral Si es que la voy a llamar así Pero entre los ocho El ocho es un número Muy bonito El ocho es el del bizcocho Y el ocho es el de pinocho El muñeco de Yepeto Y en Rusia también Tienen algo del ocho O chichornio Entonces abuela Liberación total Hoy de su nieta Y otra cosa abuela Ahora que la está liberando Póngala bien sexy Bien romántica Sensual Alegre Feliz Positiva Súbale bien alto Es autoestima Lo más alto Que pueda abuela Más alto Que la autoestima De Carlota Cuando estaba Con Maximiliano Cuando estaban Cantando allá En la corte La canción La paloma De Ira Dier Si a tu ventana Llega una paloma Trátala con cariño Que es mi Elvira Querida La que se asoma Esa la cantaba Carlota Le gustaba mucho Era del español Y la Dier La compuso en Cuba Si a tu ventana Llega una paloma Trátala con cariño Que es mi Elvira Que se asoma Entonces abuelita Ponle mucha alegría En ese corazón A tu nieta linda Afortunadamente Lo tiene bien grande Llénaselo de amor Y ya sabes abuelita Más alta Que la autoestima De Carlota Y de Frida ¿Cómo está quedando? Muy bien Eso es lo que necesitamos Abuela Tu nieta linda Inteligente A veces Casi nunca Tenía Unos disqueataques De ansiedad Pues hay que Defenderla De esos ataques ¿Para qué La atacaban? Tenía miedo Abuela No lo entendí Repite Tenía miedo Era miedo Era miedo Sí Es que Muchas veces La ansiedad Es miedo Temor a algo Entonces abuelita Miedo a qué? Es A que le pasara algo A su familia No es que algo Si le va a pasar Imagínate Le pasó eso Al hijo de Dios A Jesús Que era de los preferidos Porque es que Dios Tiene muchos hijos Todos Los seres vivientes Según la historia De esa religión Son hijos de Dios Entonces si Dios Permitió que le pasara eso A Jesús Que era de confianza Imagínense A Rubén A Matilde A Lucas A Guadalupe A Benito Juárez No Imagínense Lo que le pasó A Maximiliano Ahí en el Cerro Las Campanas Y Maximiliano También era Yo de Dios Imagínense Lo que le pasó A los niños Héroes Ahí en el Parque Chapultepec No hay que retirar Ese temor Porque algo Si les puede pasar Están en este mundo Y tenga o no tenga temor Si les va a pasar Les pasa Si es que uno dijera Es que con el temor Ya no les pasa No, eso no es así Si les pasa Afortunadamente Eso pasa No se queda ahí Entonces abuelita Get out Ese temor Al papá y la mamá No les pasa Porque ellos ya están Muy enseñados A entrenar Ellos ya se saben defender Los siete hermanitos Sí Pero es que Yo me acuerdo Los siete hermanitos Eran muy amigos De Blancanieves Los siete nanitos Y ellos como trabajando Duro en esa mina Y mire que nunca Les pasó nada En la mina Los siete nanitos Y Blancanieves Como era de Blanca Y entraba a esa mina Y tampoco se ensuciaba ¿O usted ve alguna vez Que Blancanieves Saliera sucia de la mina? Nunca 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 Es que lo que no ha de ser No será Y lo que ha de ser Será Será Entonces abuelita ¿Le retires el temor? Sí Listo Fuera Donde estaba el temor Póngale algo bien bonito A su nieta Alegría Me parece muy bien Entonces póngale bastante alegría Que ese corazón Quede repleto de alegría Que le salga alegría Hasta por las orejas Ahora abuelita Que ya sabemos En parte El origen del sobrepeso Era para defenderse De sus padres ¿Qué hacemos allá abuelita? Esa coraza Ya se la puede quitar ¿Qué? Esa protección Ya no la necesita ¿Se la quita? Sí Todo Listo abuela Entonces quita la protección Y Normalícele otra vez Todo El metabolismo Del cuerpo Que se normalice Normalícele las piernas Que compre ropa Un poquito más amplia Porque su nieta linda Tenía Síndrome Severo De ropa estrecha Abuelita ¿Cuándo en la época En que usted y yo Éramos niños Existía eso Disque síndrome Severo De ropa estrecha Eso no existía Abuelita Y menos en ustedes Que usaban esas Enaguas Tan amplias Y esos corpiños ¿Listo abuelita? Resentimientos en ese corazón De tu nieta Imagínese Y ese corazón Ahora ya bien lleno De amor ¿Dónde vamos a poner Resentimientos? Ya no hay espacio ¿Todos los quitamos? Sí Quítenlos Todos 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 De una vez Nervios Superman Tenía nervios De acero Superman Superman Sabía volar Y Superman Tenía un cuerpo Super resistente Era de acero Criptonita Y un día Se cayó De un caballo Y usted Verá que problema El que tuvo Superman Murió a consecuencia De eso Y eran nervios De acero Era el hombre Todo de acero Entonces le quita Esos nervios A su nieta Sí ¿Qué se lo estaba Causando? Sí En no poder Enfrentar A sus papás No, y es que Porque lo tiene Que enfrentar Porque se tiene Que subir Su nieta linda Al mismo nivel De ese papá Que tiene tanta práctica En peleas Que es todo un experto No, no, no Ella que no Zapatero a tus zapatos Ella que no se rebaje A ese nivel De papá Genio y figura Hasta la sepultura Ya ese papá Muere así No, que le siga A la corriente Que no le haga caso Por eso Mi abuelito Decía Esteban Este bandido Decía mi abuelito Entonces Ya le quitaste Eso a tu nieta Sí Listo ¿Y qué le vas a poner? ¿Dónde estaban esos nervios? Seguridad Muy bien Me parece muy bien Póngale seguridad Y confianza Bastante Bastante seguridad Bastante confianza Sí ¿Cómo quedó? Muy bien No, una belleza Punto siguiente Tu nieta linda Inteligente A veces Tenía culpas ¿Qué culpas tenía? En el que no podía defender A su mamá Ah, no, no, no Eso sí no Sí los puede defender No, abuelita Espere un momentico Vamos a eso Que acaba de decir A un momento En el que esté defendiendo A los hermanitos Sí ¿Ya está ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Abraza A sus hermanos Para que no vean Con el golpe A su mamá Mamá Me parece muy bien Que comience Por formar una coraza De amor protector A los hermanos Abrazándolos Para que No les hagan daño De afuera Me parece muy bien ¿Quién Está tratando De causarle daño? Papá Y su mamá El papá Y la mamá Ajá Cuénteme una cosa Abuelita Su yerno Esteban Toma licor Mucho Ah, no, no, no Me parece muy bien Que la niña Defienda a los hermanitos Elbirita Una coraza Protectora Alrededor de tus hermanitos Extiende tus brazos Dale la vuelta A todos Abrázalos Y en ese momento Transformate En una coraza Protectora Con la imagen Imaginación Lo puedes hacer Como una campana Mientras tú Los proteges Como una campana Yo tomo café Que no se quede ninguno Por fuera de la campana Ya pasó el peligro Sí Listo Ya puedes levantar La campana Y siente mucho orgullo Que los defendiste Saca pecho Ahora vamos a otro momento En el que también Los vas a defender Más de la campana Más de la campana Más de la campana Me das ¿Qué encontraste? Regañas. ¿Y quién está regañando? Mi papá. ¿El gruñón ese? ¿Está borracho? Sí. Pues le vamos a pegar un susto. Ahora vas a colocar la campana, pero eléctrica. De esas que producen chispas de descarga, pero no le ponga mucha potencia para que no lo electrocute, pero que sí le pegue un susto. Esperemos a que toque la campana y salten las chispas. Yo quiero ver la cara que va a poner y esos ojos de terror que va a abrir. ¿Tocó la campana? Sí, yo sentí el chisporroteo. ¿Qué cara puso? El susto. Imagínese que el susto tan tremendo, él no estaba esperando eso. Y él bien borracho, me lo he dicho, se le pasó a la borrachera. Que no se dé cuenta qué fue, porque ese es tu arma secreta. Para cuando esté otra vez molestando. Y vamos a otro momento en el que esté molestando. Ya sabes, te transforma inmediatamente en una campana protectora eléctrica. Y ya sabes, te transforma en una campana protectora eléctrica. Listo, el chisporroteo. ¿Qué cara puso? Igual, asustado. Pero no le des a entender qué fue lo que pasó. Que no se dé cuenta. Hasta que aprenda. Tú ya puedes poner mucha tranquilidad. Que ya sabes cómo defenderte. Y ahora vamos a otro momento en el que hayas tenido culpa. A veces me he portado mal. ¿Qué me he portado mal? ¿Quién se portaba mal? Una niña linda e inteligente. ¿Quién dijo que está portando mal? Una mamá. No, yo es que lo hablaba con ella. Elvira, ¿cómo así que la niña está portando mal? No quiere estudiar. ¿Le has preguntado por qué no quiere estudiar? Porque tiene miedo de dejarme sola y que su papá llegue y me golpea. Ah, pero eso es una cosa distinta. Que no quiere dejarme sola por si su papá llegue y me golpea. Entonces ella, a lo mejor, sí quiere estudiar, pero no ha podido. Espera, yo le pregunto a la niña. Elvirita, dame tu versión. Dice tu mamá que tú no quieres estudiar. ¿Qué es lo que pasa? Tengo miedo de dejarla sola. Ya, no, ya, ya. Tengo miedo de dejarla sola. Ya. Es una causa noble. Elvira, ¿te das cuenta? No es que la niña no quisiera estudiar. Al contrario. Lo que pasa es que la niña te quiere proteger y no te quiere dar sola. Y a lo mejor tú regañando a la niña porque no quiere ir a estudiar. En vez de abrazarla. ¿En algún momento regañaste a la niña? Sí. Como penitencia, diez abrazos de oso. Bien cariñoso. Esa es la penitencia. Y pídale perdón. ¿Ya? Perdón. Ah, eso sí. Sí. ¿Cuántos abrazos lleva? Ocho. Bueno, eres los otros más despacio, más fuertes. Los dos que faltan. ¿Qué más le quiere decir a tu hija linda e inteligente? Que no sea feliz. Que no sea feliz. Que no se preocupe por mí. O sea, ella va a estar ocupada de ti, pero no preocupada. Porque tú eres la mamá. Pero tú tienes en total ocho hijos. Ella no es la única. Y ella también tiene que hacer su vida. Buscar formar su familia. Tener su hogar. Disfrutar esa belleza. Disfrutar esa belleza que tiene y esa inteligencia. Pero me gusta que seas tú misma la que le he dado la libertad. Aunque ya la abuelita se la había dado. Elvira, ¿le quiere decir algo más a tu hija? Que le quiero mucho. ¿Cuántos abrazos le quiere dar por ese te quiero mucho? Siete. Dele pues siete. Fuertes. De oso. De esos que sacan el aire. Sí. Bueno, Elvirita, nos vamos a ir al futuro. Vamos a mirar tu vida futura en el espejo del tiempo. Adelántate en el tiempo. Mira en el espejo. El momento en el que tú tienes 45 años. ¿Cómo vas? Bien. ¿Con quién vives? ¿Con mi esposo? ¿Vives con tu esposo? ¿Eres feliz? Sí. Muy bien. Nos vamos a adelantar más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 55 años. ¿Qué es lo que tienes? Y observa si todavía tienes de aquella belleza que tenías a los 37. Sí. Todavía tienes. ¿Tienes hijos? Dos. Tienes dos hijos. Y ahora, ¿qué eres mamá? ¿Cómo te sientes? Bien. Entonces sientes a plenitud. Disfrútala. Por todo tu ser. Bien. Y ahora sí, vamos al final. Al momento en el que ya termina la misión aquí. Y tienes que regresar a la dimensión de luz de donde viniste. Observa cómo es esa despedida y si te desprendes fácil de ese cuerpo. ¿Qué es lo que tienes que regresar a la dimensión? ¿Sientes que cumpliste tu misión? Sí. Entonces despídete de tu familia y vete en paz. Que brille siempre para ti la luz perpetua. ¿Quiénes te estaban esperando? Mis abuelitos. Mujer. Mis papás. Entonces disfruta esa par, disfruta esa luz, porque te tengo una noticia. Te falta todavía un poquito de misión terrícola. O sea que dentro de unos instantes tienes que regresar a la Tierra a continuar tu misión. ¿Sí? Te falta un poquito para terminarla. Entonces dígate a tu familia hasta luego. Despídete porque tienes que regresar. Hasta luego. Vuelve a la Tierra. Vuelve al año 2023. ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Qué sensación tienes? Mucha paz y tranquilidad. Mucha paz y tranquilidad. Bueno, ahora vamos a continuar con el colon de ese costal con huesos. Que es un instrumento que tú tienes para cumplir tu misión terrícola. ¿Qué estaba irritando el colon? Sí. Y no sacar las emociones que tengo. Eran las emociones retenidas. Que no las estabas evacuando. Se estaban quedando en el colon. Pues ya puedes evacuar esas emociones retenidas. Y ahora aplícale el bálsamo mágico sanador al colon. Que quede bien embalsamado. ¿Cuál era el motivo para que las piernas se estuvieran dilatando un poquitico? Esas piernas que usted y yo sabemos que son prestadas. No son suyas. Las tienen que devolver. O era rechazo a las piernas. ¿Te gustaban tus piernas? ¿O en algún momento las rechazaste? Observa tu imagen en un gran espejo. Preferiblemente desnuda. Y observa si hay alguna parte de ese cuerpo que estás viendo en el espejo. Que no te guste. No, todo menos. Todo te gusta. Entonces ahora sí encuentra cuál era la causa para que las piernas se dilataran un poquito. No correr a defender a mi mamá. Esa es. Ya. Ahí está la respuesta de tu alma. No correr a defender a mi mamá. No contestes el teléfono o se replica. Déjalo. Listo. Otra vez cierra los ojos y continuamos. No correr a defender a mi mamá. Entonces ya esa parte quedó sanada. Ya viste cómo defender a tu mamá y a tus hermanos. Entonces dile a las piernas que tranquilas. Que ya se pueden relajar. Ahora que ya sabes todo eso, ¿qué le quieres decir a la tiroides? Ahora que ya sabes que la tiroides era inocente. Entonces le pides perdón a la tiroides. Sí. Pídele perdón por haberla culpado. Era inocente. Bueno abuelita, parece que ya estamos terminando. Hazle una última revisión bien completa a tu nieta linda e inteligente. No. Así que ya sabes. Tienes que serlo antes. No. Sí. Así que ya sabes. No. ¿Encontraste algo, abuela, o ya tu nieto está lista para regresar? Está lista para regresar. Ya está lista. Entonces, abuela, ¿se encarga usted de despertarla bien feliz, bien contenta, bien sexy, bien romántica? ¿Sí o sí? Sí. ¿Listo, abuelita? Entonces, dele un súper abrazo bien despertador. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Más o menos cuántos minutos llevan en el sillón? No recuerdo. ¿Pero hace poco o hace mucho? Poco. Poco. ¿Y qué sensación tienes? Contenta. Estás contenta. ¿Recomiendas esta experiencia a tus admiradores, a tus fans? Sí. ¿Qué les quieres decir? Es muy buena, espérate. Te sientes muy bien. Te sientes muy bien. ¿Qué más sientes? ¿Qué más sientes? ¿Qué más sientes? ¿Qué más sientes? Bueno, cierra los ojos, que me falta algo. Cierra los ojos. Respira profundo. Abuela, nos falta un punto. La respiración. Tu nieta linda me dijo que a veces, casi nunca, tenía dificultad para respirar. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? Emociones. Eran emociones. ¿Y ya se la retiraste? Sí. Entonces, abuelita, que tu nieta linda quede respirando mejor que un águila. Y ya le puedes dar otro abrazo súper despertador. Listo. Listo. Ahora sí, respira a ver cómo te sientes. Bien. No puedo respirar. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras campeonas? Sí. Nada más que no se ve en mi imagen. Le ponemos cuadritos. Sí. Muy bien. Entonces, voy a suspender la grabación, pero te explico cómo la puedes ver. No. 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 Gracias por ver el video.